Bienvenido al programa Nourish. En este video discutiremos hacer mercado. Puede ser difícil reservar tiempo para ir a la tienda y puede ser abrumador decidir qué comprar. Tener un plan determinado le ayudará a escoger alimentos saludables mientras se mantiene su presupuesto. El primer paso de un viaje al mercado es hacer una lista. Cuando va a hacer una lista, sepárela en cinco categorías. Frutas y verduras, proteína, lácteos, granos y otro. Le presentamos algunos consejos cuando esté comprando frutas y verduras. Elija productos frescos que estén en temporada. Hacer esto le ayudará a escoger productos al pico de frescura y al mejor precio. Fresco no tiene que significar mejor. Verduras congeladas y enlatadas son una buena opción que dura por más tiempo y toma menos tiempo en preparar. Cuando esté comprando proteínas, elija carnes magras. Algunos ejemplos incluyen pollo, pavo, pescado y mariscos. Proteínas basadas en plantas como los fríjoles y lentejas son económicos y altos en fibra. Huevos son otra buena fuente de proteína y son nutritivos y económicos. Para la categoría de lácteos, elija leche, yogur y queso bajo en grasa o sin grasa. Comprar granos es una buena oportunidad para abastecerse de productos básicos. Elija pasta, pan y bocadillos integrales. Cuando esté escogiendo granos, busque la estampilla de whole grain o grano integral y revise la lista de ingredientes a ver si los granos integrales están al comienzo. En el mercado puede ser que ha anotado declaraciones de propiedades saludables en los paquetes. Algunas declaraciones no tienen definiciones oficiales. Por ejemplo, una declaración de natural simplemente significa que no le han añadido nada artificial al producto. No necesariamente significa que el producto es saludable. En vez de confiar en estas declaraciones, mire la etiqueta de nutrición y la lista de ingredientes. Preste atención a la fibra, el sodio, azúcares añadidas y tipos de grasa. En el mercado, busque cupones para productos que compra normalmente. Se sorprenderá cuánto puede ahorrar si toma un tiempo extra para buscar estos cupones. Recuerde, tener un plan antes de ir al mercado es el paso más importante para comprar alimentos saludables en un presupuesto. Gracias por acompañarnos.